Entonces cuando los ejes pasantes se traban y no salen por ninguna circunstancia pues no es solo porque el eje pasante esté pegado sino que hay que revisar y hay que rectificar que el eje esté cruzando bien. En este caso el eje pasante de esta bicicleta, de esta suspensión de una roca pasa bien y da el ajuste, pero hay algunos ejes que pasan y ha sufrido un golpe por debajo de la suspensión con una roca o algo y el orificio se espicha y entra muy muy forzado el eje. Bien, este orificio está a 14.90 milímetros y lo que vamos a usar en esos casos cuando se estripan y el eje pasante entra muy muy forzado, no le vamos a mandar una broca porque el orificio va a quedar con diferente ángulo y va a entrar mal, esto tiene que entrar con una rectificadora. En este caso yo tengo muchas rectificadoras de estas para diferentes tipos de trabajos, por ejemplo en este caso yo ya tengo calidad esta que es el paso a 14.90 milímetros y lo que hago es, no sé si ya ustedes como mecánicos conocían esta herramienta, esta es la guía, esta es la guía de incrustación en el otro orificio, este es el eje de guía y va puesto acá y esta es la graduación de amplitud máxima y de amplitud mínima. En el caso de este es de 19.32 a 21.32, entonces ya la calibre a 14.90 milímetros y les voy a enseñar como se usa. También necesitamos de esta pieza, entonces lo único que hacemos es apretar acá, darle ajuste, le damos ajuste y esto es fácil, entonces recuerden que esto ya está calibrado a 19.90 igual que la puntilla, la puntilla también tiene un diámetro de 19.90 y la vamos a ingresar de la siguiente manera, listo, ahí, entonces ingresamos, y vamos a colocar en la parte interna la guía, porque esto nos tiene que quedar derecho, no puede quedar cruzado o de lado, porque si no el eje va a quedar mal, va a ser un barrenado mal hecho, entonces para esto vamos a hacer un barrenado bien hecho, vamos a colocar la guía que es esta y la vamos a incrustar en donde va el eje, listo, ahí va, para que quede un barrenado bien perfecto, y estas aspas, estas aspas siempre giran y hacen el corte en sentido horario, nunca en sentido antihorario, al entrar y al sacar siempre vamos a hacer en sentido horario, listo, y ahí se ve toda la viruta que queda, no sé si alcancen a ver, pero esa es toda la viruta que queda de eso, le hacemos unas tres pasadas bien, para que el eje nos quede entrando y saliendo perfecto, recuerden, esta es la guía, esta es la guía, para que no vaya a quedar cabeceado, o de alguna forma, sino que vaya a quedar un orificio bien hecho, ponemos esta, damos ajuste, y empezamos, siempre en sentido horario, y recuerde que quede bien calibrada las aspas, porque donde quede un poquito más ancho, pues, nos queda bailando la puntilla, y si queda un poquito menos, va a quedar también, va a quedar también suelta, entonces, esa es la función de esta. Y por eso, se termina dañando, se termina quedando pegado ese eje, recuerde tener bien acá, la guía, con una mano, y se... listo, mire, se ve acá la viruta que queda ahí dentro, si la alcanzan a ver, esa viruta, y eso es lo que hace que, que se trabaje, listo, vamos a hacerle la última pasada, y terminamos, listo, listo, ya hemos terminado, no se imagina lo fácil, son herramientas bastante complicadas de conseguir, y súper costosas, pero, les cuento que son súper buenas y efectivas en estos casos, cualquier cosa, siganme, no se les olvide, y muchas gracias por ver este tipo de videos, y este tipo de cosas, y, sigan aprendiendo aquí, con Andrés Ricardo, saludos, y, Gracias.